Y vamos a comenzar con el tema que está preocupando en general, tiene que ver con esta información que estaba incluida en los titulares, en la puesta a punto. Nuestro país va atiendo récords otra vez de casos de COVID, jóvenes en CTI, creo que el escenario es bien distinto. Tenemos en este momento, vía Zoom, al doctor Blauco Rodríguez, que es presidente del Colegio Médico. En instantes vamos a estar con él. Le repito, por dos días consecutivos, 208 nuevos cada día. ¿En sus familias, en su círculo de amigos, esto está teniendo hacer ruido o no? En realidad, por lo menos en mi círculo de amistades y en mi familia, se percibe que lógicamente la situación es bastante más grave de lo que era hace unos 15 o 20 días. De hecho, yo personalmente y mi grupo de amigos y familiares, somos bastante reticentes a concurrir a reuniones que quizás hacía 20, 30 días uno hubiese ido. Entonces, creo que ha afectado, ha afectado. Por lo menos, aparte de la sociedad lo ha afectado, los números son contundentes, ¿no? O sea, no se está inventando absolutamente nada. Hay un crecimiento exponencial de los casos que preocupa y preocupa bastante. Creo que hay que tomar alguna medida, ¿no? En mi núcleo más cercano, te diría que un 80% de cancelación de algunas actividades que teníamos previstas, que son normales en esta época. En el caso personal mío, digo, algunos de ustedes conocen que yo canto por ahí, he tenido que cancelar alguna cosa, porque la verdad que no me sentí bien ni me animé para hacerlo en determinadas circunstancias. Y reuniones sociales, salvo cosas muy chicas y preferentemente al aire libre, evitamos concurrir, hacer, organizar. Tenía una reunión social muy linda con un grupo de amigos la semana pasada. No me animaba a ser yo quien tomara la bandera de decir cancelamos. Viste que está eso, ¿no? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Quién se anima a decirlo? No me parece prudente. Y bueno, uno de los compañeros del grupo lo hizo y la verdad que en lo personal me sentí muy aliviado porque yo no iba a concurrir. Y vi que también que era una situación generalizada. No hubo nadie que dijera, bueno, vamos a mantener esto en pie. Sí, que venga el que quiera y el que no, no. No, creo que, no sé, como que hay una especie de sentimiento de volver un poquito a Abril en algunas cosas, en algunas conductas. Este, y mantener algunas cosas que sí son buenas, que preferentemente el tema deportes al aire libre o algunas actividades que todavía, de acuerdo a lo que uno escucha de los especialistas, no hay recomendaciones en contra, ¿no? Bien. Enseguida voy con el otro lado del panel, si les parece. Pero tenemos en suma al doctor, al doctor Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico. Y la primera pregunta es, en Europa se supone que asistimos a la segunda ola, tercera ola, en nuestro caso, ¿esta es la primera ola? Porque en realidad nunca nos afectó como la afectó al resto del mundo en el arranque de la pandemia. ¿O es la segunda ola que llegó con fuerza también hasta acá? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yendo a tu pregunta, sí, consideramos que en realidad, bueno, podría decirse que es la primera ola o el primer impacto de aumento de casos de manera escalada y exponencial que tuvimos. ¿Por qué? Porque una vez más hay que insistir. En primer lugar, seguir dando tranquilidad a la población. Porque desde el punto de vista de gestión seguimos teniendo el control y por suerte la capacidad de respuesta sigue dependiendo de nosotros. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, una vez más, reaforzar el gran éxito que duró más de estos ocho meses que tuvimos en nuestro país, ¿no? De ahí que casi no teníamos aumento de casos. Por supuesto que ahora, desde el punto de vista de gestión, la situación cambió. Como dijimos desde un principio cuando estábamos hablando de la pandemia, la gestión de la pandemia es dinámica y ante cambios hay que responder con cambios estratégicos. Pero lo que cambió cuando usted dice es la gestión. ¿Qué quiere decir? ¿Cambió nuestro comportamiento? ¿Cambió? Porque el gobierno fue moviendo las perillas. Creo que nadie se opuso en cuanto a la sensatez de cómo se iban moviendo justamente. ¿Qué pasó para usted? Exactamente. Las perillas desde el punto de vista de gestión yo diría que no se podrían haber movido de una mejor manera. Tanto es así que tuvimos casi estos nueve meses con casos insignificantes para lo que hace una realidad del país. Ahora, ¿que esto estaba dentro de lo predecible? Por supuesto. Escenarios muchos peores estaban dentro de lo predecible. Por eso sigo insistiendo que hay que dar tranquilidad, que tenemos el control y que depende de nosotros. Pero por supuesto que como esto es una carrera de fondo, ni que hablar que el gran éxito de esto se dio sobre todo a la responsabilidad social individual de toda la población y al gran liderazgo y gestión de las autoridades sanitarias del gobierno. Pero existe un desgaste por ser una carrera de fondo. Por lo tanto, por eso entraron a aumentar los casos y quizá ahora sí es hora de cerrar algunas pequeñas perillas o poner un poco el motor a moderar en el sentido de ayudar todo ese esfuerzo voluntario que se está haciendo con algunas guías o algunas indicaciones. No tantas como tuvimos que hacer ese viernes 13 cuando tuvimos el primer caso, pero quizás algunas actividades que nos son imprescindibles a título personal considero que deberíamos dejar de hacer, por lo menos por una o dos semanas, porque como bien dijo el Ministro de Salud Pública hoy, estos casos van a seguir aumentando porque nosotros tomamos medidas y el reflejo de esas medidas la vemos recién en la evolución más o menos a los 15 días. Bueno, para ver si en 15 días podemos retomar el cauce de por donde veníamos. ¿No estamos en un escenario ya exponencial? Sí, estamos en un escenario exponencial, así lo demuestran los números, que como decimos siempre son objetivos y no mienten, y tuvimos dos días consecutivos de 208 casos. Por supuesto que estamos en un escenario exponencial y por eso consideramos muy importante que tenemos que cerrar algunas perillas y bajar un poquito las vueltas en lo que se puede. Por supuesto que no estamos hablando de tocar sobre todo el concepto laboral, pero por ejemplo muchas actividades que no son necesarias quizás deberíamos dejarlas de hacer. Por ejemplo, y bueno, actividades deportivas colectivas que tienen mucho contacto, y lo voy a decir claramente, fútbol, básquetbol, mi pregunta es, en el escenario epidemiológico que estamos, ¿es tan necesario seguir con ese tipo de actividades? Las clases, ¿pudimos retomarlas? Bueno, quedan pocas semanas. Quizás hay que pensar si las suspendemos a partir de ahora. Generar aforos en los lugares de movimiento masivo de personas. ¿Los gimnasios? Gimnasios, bueno, lo mismo. Generar aforos y cumplimiento de los protocolos, que bueno, los que los cumplen, bienvenido sea, pero quizás hay unos cuantos que no, como vimos los números hoy, también en las declaraciones del ministro. Bueno, hay que hacer un cumplimiento estricto de protocolos y multas muy onerosas a los que no cumplan los protocolos. O sea, hay mucho por hacer, lejos está de esto ser un partido que ya está decidido. Seguimos uno a cero y tenemos la pelota. Bien, ¿cree usted que es hora de que empiecen a haber comunicados más duros, digamos, más contundentes por parte de autoridades u otros colectivos, ¿no?, que tengan que ver o que sean referentes en el comportamiento y la opinión pública. No la escucho, Victoria. Ay, qué lástima. Se ve que estamos con algún problema técnico. ¿Ahora tampoco? Tampoco. No, evidentemente que tampoco. Bueno, lo intentamos en un ratito, producción, a ver. Sí, vamos a intentarlo. Quería preguntarle en especial al doctor por el tema de la juventud en CTI. Empiezan a haber jóvenes en CTI, ¿no? Y eso es un escenario al que no habíamos asistido antes. Si eso responde a un tema de una mutación particular del virus que afecta de otra manera a una población más joven o es un tema de matemática de que a más cantidad de gente iba a alcanzar, está temprano, también a los jóvenes. ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece que, yo voy a hablar del comportamiento de la gente, yo creo que incluso la certeza de que va a existir una vacuna genera la expectativa en la gente de que, ah, bueno, da la vacuna, no va a pasar nada. Entonces, también esto que tú decís de los jóvenes tiene que ver con una cosa que la gente no tiene en cuenta y es la mutación que tiene el virus al replicarse. Ha habido mutaciones en España, en Europa, incluso hay virus nuevos, cepas nuevas de virus en el Reino Unido. Entonces, a mí me parece que la vacuna, recuerden todos que cuando la gente se vacuna contra la influenza, que es un virus también y que muta año a año y por lo tanto se tiene que vacunar todo el año. Y te aclaran que para tal y tal cepa, no para todos. Exacto. No da nunca la garantía de que vos cuando te vacunes con la cepa con la que se hizo la vacuna actual, ahora vas a tener la inmunidad. Primero que la vacuna no va a llegar primero al Uruguay, hay que tenerlo claro eso. Entonces, si la gente baja la guardia, seguramente sí va a pasar. Y yo creo que en el caso de los jóvenes pasó mucho la historia real de que los jóvenes eran más asintomáticos, de que eran más inmunes, de que los niños no eran portadores. Pero imagínate ahora el brote que hay en un colegio de 38 personas. Y es un colegio que tiene primaria y secundaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿no será que en algún momento nos descuidamos y entonces dijimos, bueno, viene la vacuna, los jóvenes no son portadores, entonces ahora los jóvenes hacen también actividad? Y lo digo en primera persona porque en mi casa tengo un nieto que hace básquetbol. Y yo me pregunto si no será el momento de, como dijo el presidente del colegio médico, de esa perilla tocarla. Y bueno, si no es tan necesario, es un deporte de contacto muy cercano y además se hace en ambientes cerrados, que ese es otro de los temas, si nosotros siguiéramos las indicaciones serenamente, sin pánico, seguramente, tal como dijo un infectólogo que escuché ayer o hoy de mañana, no recuerdo, quizá por 20 días tengamos que hacer nuevamente un apriete de tuercas. ¿Para qué? Para esperar el verano en otras condiciones. Porque yo coincido en que 208 personas, virus contaminados nuevos en estos dos días, van a disparar los contagios porque es una progresión geométrica la que ocurre. Entonces, atención, ojo. Bien. A ver si podemos retomar entonces con el doctor. Parece que se solucionó un temita. Doctor, sí. ¿Me escucha bien? Ahí la escucho, sí, Victoria. Estábamos conversando justamente de este nuevo escenario en el que aparecen en cuidados intensivos jóvenes. ¿No? ¿A qué responde eso? Si a una eventual mutación del virus, si a una cuestión de números, a más personas contagiadas, tarde o temprano iba a llegar más jóvenes. Exactamente. Responde a una cuestión de números porque, como dijimos en un principio, existían los grupos sectarios que eran de riesgo, como decíamos, los adultos mayores, personas con comorbilidades, o sea, con otras patologías. Pero claro está que, por supuesto, puede afectar a personas sanas, jóvenes, y a toda la población desde el punto de vista hectáreo, ¿no? Y a medida que se va escalando en el número, situaciones que no son las más probables se entran a presentar. Bien. Escuchábamos hoy en la puesta a punto que, aun siendo joven, el tránsito en cuidados intensivos por COVID puede dejar secuelas para el resto de la vida. ¿Eso es por cada paso por CTI o es por el COVID puntual? No, no. Hay secuelas que pueden quedarse por la patología y la fisiopatología, de cómo actúa una infección respiratoria, sobre todo a nivel pulmonar o a nivel cerebral, y hay patologías también o secuelas que puede dejar el paso por una unidad de cuidados altamente especializada, como son los cuidados intensivos, ¿no? Ahí está. Bien, perfecto. Bien, volviendo un poco a nuestro escenario, hay un mensaje que me gustaría leerle, a ver cómo lo puede rebatir si es que entiende que hay que rebatirlo, ¿no? Es un mensaje de un televidente, que de alguna manera nos tilda de difundir miedo. Entonces dice, primero fueron los muertos, después los asintomáticos, ahora los PCR, ya salieron alternativas para diferenciar positivos reales a COVID u otro tipo de falsos positivos. No llegamos a 100 muertos, dice. Y el año pasado fueron más de 1.200 muertes por gripe relacionados y con vacuna. ¿Qué se responde a esto, doctor? Bueno, lo primero que decimos es que lejos de querer infundir miedo, porque tanto es así que comencé esta entrevista una vez más, dando tranquilidad a la población de que la situación está bajo control y todas las posibilidades a futuro siguen dependiendo de cada uno de nosotros y de la exitosa gestión que se está haciendo a nivel país. Eso en primer lugar. Por supuesto que esto no se trata de comparaciones ni con otro tipo de enfermedad, porque yo podría decir, sí, la siniestralidad, y por ese motivo estoy con el cinturón puesto, a pesar de que estoy con el auto parado, porque el mensaje es importante, se lleva casi más de 500 muertes por año en nuestro país, y sobre todo de personas jóvenes, menores de 40 años. Pero acá el concepto no es comparar, como el concepto que también me gustaría detenerme un segundo para resaltar, porque se ven mucho en las redes sociales, no es politizar la pandemia. Acá tenemos que tener la maduración como sociedad que ya hemos demostrado que la tenemos, en que nos estamos enfrentando a una crisis, nos estamos enfrentando a una crisis que ha sido muy bien gestionada, que hemos dado el ejemplo, en el mundo, no en la región, en el mundo. Bueno, no perdamos el camino por el que veníamos, acá solo podemos aportar ideas para sumar y construir, sabiendo que como en toda situación de crisis, el liderazgo es fundamental y se respeta lo que dice e indica las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno, porque eso es lo que hay que hacer siempre, máximo en una situación de crisis. Pero es importante salir de esa conversación o de ese debate, a veces un poco superfluo, que no nos deja nada y nos distrae de lo que tenemos que prestar la atención, que es, pueblo uruguayo, sigamos manteniendo las medidas de protección como tenemos, los casos se han disparado un poco, por supuesto, porque estamos ya casi nueve meses de un combate excelente, es normal y predecible, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cambiemos un poco las actitudes y las actividades que podemos, respetemos las medidas de protección y cuidémonos entre todos. ¿Y qué es esto? ¿Es aplicar la lógica? Por supuesto que no hay que ir a una aglomeración de personas, aunque sea el aire libre, porque claramente que no es bueno, menos si estamos sin las medidas de protección. Tratemos de no ir a lugares cerrados donde hay acúmulo de personas. O sea, es aplicar el sentido común, porque por suerte, y gracias al gran trabajo de todos y los medios de comunicación, la información llegó en tiempo y forma a toda la población. Bueno, es el deber y la obligación de todos los que nos dedicamos en gran medida a la gestión en salud, en seguir insistiendo en esto, en tratar de dar la humilde opinión a todos los diferentes actores que estamos en esto, si consideramos que ante un cambio importante, quizás sería importante generar pequeños cambios también, que sabemos que ya las autoridades sanitarias del gobierno lo están teniendo en cuenta, y es más, me animaría a decir que no dudo que mañana tengamos noticias al respecto. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, un placer como siempre. Bien. Voy a leer un mensaje más, que no tiene nada que ver con esto, pero porque anticipo que puede ser peor después. Y es un mensaje además escrito con mucho respeto, o sea que por eso leo. Por favor avísenle a la señora Victoria Rodríguez que el colágeno que se inyectó en el labio superior le está haciendo una mala reacción, labio superior deforme e hinchado. Vengo del dentista de una extracción de una muela, o sea, estoy con la anestesia, cero colágeno, cero cuestión estética. Y es probable que ni siquiera esté hablando bien del todo, porque viste que la lengua se te... Pero bueno, si no les molesta verme un poco hinchadita, yo estoy muy bien haciendo mi trabajo. Igual gracias por tomar nota, porque fue un buen consejo, un caso que mañana me quisiera poner en el labio superior, no sé qué. Bien, antes de ir a la pausa me gustaría retomar, de este lado ya hablaban, faltaba Pepe, ¿no? Sí. Alguna evaluación, capaz que después también de lo que dijo el doctor funcione. Sí, me permitís que te dé una noticia que me están confirmando acá. ¿De último momento? ¿Qué? Es que el doctor Cipriani, el presidente de Ace, está en cuarentena. No te puedo ver. Estuvo con una persona cercana que dio positivo a COVID y está aguardando cuarentena. Ayer de noche habían enviado un comunicado de Ace diciendo que se suspendía la visita de Cipriani a Salto, al hospital de Salto, en el día de hoy, pero bueno, no se aclaraba más. Ahora, en base a dos fuentes, me están confirmando esto. Está clarísimo lo que dijo el doctor Blauco con respecto al círculo cercano que hablábamos al comienzo. Es un tema recurrente en mi familia, en la gente que está alrededor mío. Y me pasó algo bastante curioso. Ayer, domingo, fue recibir tres mensajes a través de mensajes directos por las redes sociales de gente que lo sigue a uno en las redes y que estaba preocupada por la situación y pedía, no sé si te toman de repente como referencia en el sentido de que uno está manejando información permanentemente. A todos les dije exactamente lo mismo. Hay que ceñirse a la información oficial, a lo que se dice desde el gobierno, a lo que se maneja desde las autoridades de salud pública, que de paso también te digo, están reunidos hasta ahora en Suárez con el presidente de la República. Y es cierto, mañana seguramente haya novedades, como decía Blauco, no en la tarde de hoy, pero seguramente mañana puedan haber novedades. Es necesario establecer un cortafuegos en forma inmediata, porque esto es como el relámpago y el trueno, ¿no? Primero nos llega la luz y el sonido, viene un ratito después. Estamos recibiendo hoy la luz, son estos 208 casos, pero el sonido en realidad va a venir después. Uno pensaba que este tipo de situaciones se iban a dar ya más entrado diciembre, con el movimiento típico de las fiestas, sin embargo se están dando ahora. Por lo tanto, hay que establecer ya un cortafuegos que nos permita llegar, por lo menos a mediados de diciembre, un poco más aliviados en cuanto a descender la curva. Muy bien, me gustó eso el cortafuegos. Lo retomamos después de la pausa, ¿sí? Me voy a la pausa recordándoles que va a gobir...